¡Hola! Aquí estamos nuevamente, Rocky Rodríguez El amigo de todos ustedes en esto que se llama Rocky te lo cuenta de Comunícate Mejor Con el primer video de la semana que se titula Así como lo vieron allí El gallo tapao de Uribe Se espera anuncio de su apoyo En las próximas horas Tal como la gente se lo estaba imaginando Rodolfo Hernández aquí En estas alturas A estas postrimerías ya de las campañas presidenciales Se va perfilando ahora Como el rival que enfrentaría Gustavo Petro En la segunda vuelta De haberla Ojo, ojo De haber una segunda vuelta Y todo por cuenta de que la gente Que antes iba a votar por Federico Gutiérrez Ahora parece que se le está volteando la torta Y van a votar por el que nosotros conocimos Alguna vez aquí en el canal Como el famoso bacalao saurio Este que está aquí Pero que ahora se ha vuelto en un ave Sí, un ave fénix que resurgió de las cenizas Vino como los caballos así desde el último puesto Y ahora está peleando nariz a nariz con Fico Quien pasa segunda vuelta Y por eso lo bautizamos Lo rebautizamos Con este nombre El Rodolfo Dáctilo El Rodolfo Dáctilo El gallo de pelea Que tenía guardado el señor Uribe El gallo tapado Y aquí les vamos a dar cuatro razones Cuatro señales claritas Del por qué El famoso Rodolfo Dáctilo El viejito es el gallo tapado De Álvar Uribe Vélez Eso sí Póngale música de carnaval Porque nos vamos Con la señal Número uno Número uno El viejo zorro Sabe más El diablo Por viejo Que por diablo Y este viejo zorro Desde un principio Ha mantenido Una postura Disque de independiente Disque de candidato Que no está al lado De los corruptos Que se ha distanciado De todos Que le ha dicho corrupto En su cara A más de uno Sí Y a más de uno De los contrincantes Aquí en plena campaña Este señor Ahora En esta postura independiente Ha ganado adecto Desde un principio Sí Con su carácter Recio Fuerte Y ahora resulta Que Ingrid Tankur Se le está adhiriendo A la campaña O sea Dirió Renunció Para seguirlo a él Carlos Amaya El ex gobernador De Boyacá También le está haciendo Ojitos Al Rodolfo Dáctilo Y ese carácter Recio De andar dando Cachetadas A diestra y siniestra Por ahí Le valió Como el título De un hombre fuerte Un hombre con carácter Para poder cambiar A Colombia Todo En ese manto De independencia Que ha mostrado Y que También Con su Verbo Y su forma de hablar Y diciendo las cosas De frente Como la gente le gusta En Colombia Se ha tirado de enemigo A el señor Fico Que se ha distanciado Enormemente de él Y esto ha mostrado Aparentemente Que lo compagina Con las ideas Del uribismo Pero no Hoy aquí vamos a Desvirtuar Que esto Es Una completa falacia Porque así como lo dice La canción Él 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 es Nos vamos Con la número 2 La segunda señal De que es el gallo Tapado de Uribe Párate Atención Número 2 Los medios De comunicación Esta semana Han inflado Al viejito Rodolfo De que Las encuestas Lo favorecen Reportajes Para aquí Reportajes Para allá En RCL Hicieron una campaña Mediática allí Para despertar La lástima Del viejito Porque mostraban La foto De la hija Que había asesinado La guerrilla En fin El viejito Ahora está en boca De todo el mundo Sí Como un chicle viejo Ya mascado Pero le han echado azúcar Y definitivamente Este cucho No se cambia Por nadie Y quien pudiera tener La dicha Que tiene el gallo Rájata Puchinchin El gallo sube El gallo sube En las encuestas Gracias a estos Desgraciados Periodistas Que ven estas encuestas Será con el ojo Del culo Porque ellos Insisten de que Rodolfo Hasta ganaría En primera vuelta Como dijo uno Por allí Definitivamente Estos mercenarios De los micrófonos Sí Estos come comía De las cámaras Y de las redes sociales Y de las Y de los medios De comunicación Estos artalentejas Tragazopas Estos señores Se han encargado De inflar al viejito Con una campaña De publicidad Amparado en los medios En los que trabajan Y también hay que acotar Algo muy importante Que aparte de esa campaña De los medios Y de lo poderoso que son Y de toda la influencia Que tienen en Colombia Hay una campaña pedagógica En las calles Me cuentan que en la costa Esta gente que cobra Gota a costa Paga diario Están llegando De sus clientes Sí De la gente que les presta plata O les pide prestado Y están diciendo Que no Que la mejor opción es Rodolfo Porque Rodolfo va a acabar Con el narcoestado Que Rodolfo no nos va a volver Ver Venezuela Que no es un loco Como Petro Y que tampoco es un parasco Como Fico Oiga Póngale pues cuidado Campaña pedagógica En un fin de semana La cambiaron Y ahora resulta Que Rodolfo Es el mejor candidato Y lo que mejor Le va a Colombia Y el famoso Rodolfo Número 3 Hacia dónde va Hacia dónde va el río Él sabe perfectamente Cuando el chorro De meao Sale Hacia dónde va Entonces el señor Petro Ya definitivamente Se dio cuenta Que Rodolfo Es el gallo tapado Y Rodolfo Le contestó Diciéndole Que ahora sí Ya no lo necesita Ahora tenemos que tener en cuenta Que Petro Redunció Un famoso golpe de estado Que sigue ratificándose En esta apreciación Y dice Petro Invitó a Fajardo E invitó al señor Rodolfo Hernández A una reunión Para mañana Y resulta y pasa Que Rodolfo E hizo como la del viejo Héctor Ni para allá va a mirar No le interesó No le importó Un chorizo Y distancia Cada día toma distancia De Petro Cada día toma distancia De Fico Para aparentar Esa independencia Que dijimos De un principio Pero que ya sabemos Que esta semana Se va a caer el telón Se va a caer la máscara ¿Por qué? Porque se lo voy a decir Aquí En esta cuarta Razón La verdadera La más importante La que nadie había pensado Número 4 Pero el aliento del creador Revoloteó contra el rostro Del vacío Susurrando Que se haga la luz Y hubo luz Y habrá luz Mis queridos amigos Porque En menos De dos días Horas Quizás Este hora Este que está ahí Ese que está ahí El hombre del sombrerón El viejo del sombrerón Como lo conocemos Aquí en el canal Emitirá su concepto Dirá la última palabra Dirá Voten Por Rodolfo Y ahí sí Límpiate Que vas Para el otro Ahí entonces Nos estarían clavando Nos estarían echando El polvorete Este par de cuchos Y después Que no se les paran A los viejos Me echan vaina A mí Que no se para Y tal Que no se para Vea Si yo Si yo Con 30 años menos Esto sería otra cosa Y les cuento Que la cosa No es como ustedes creen Federico Usted se va a ahogar Se va a quemar Lo va a pasar A la segunda vuelta Porque esta semana Este que está aquí El viejo del sombrerón Se van a acordar de mí Va a anunciar Que voten Por el gallo Tapado De Rodolfo Este que está aquí El gallo Tapado Nos las van a enterrar Sin vaselina Y no nos dimos cuenta Recuerdan que hace 4 años El señor del viejo del sombrerón Desde muy temprano Se parcializó Y dijo Voten por Duque Hijitos Voten Centro Democrático Duque La mejor opción Oiga pero Misteriosamente En estas elecciones No ha dicho nada El viejo del sombrerón Se ha quedado callado ¿Y por qué? Porque esta semana Con este Bolobonchi Del tema De las encuestas Que han inflado a Rodolfo De este entusiasmo De este copo loco Que ha puesto a la gente Rodolfo Entonces aprovechará Para decir Voten por mi otro cucho Ya escogieron A un gallo Pelado Ojo pollo Hace 4 años Ahora pongamos Esta maracuyada Esta acordeón 4 años Para arreglar a Colombia Eso se los dice Rocky Rodríguez No lo olviden Guarden este video Compártanlo Entre sus amigos Y contactos Para que se riegue la bola De que este que está aquí Va a anunciar Que este Este que está acá Es por el que deben votar En este año 2022 Y lo va a decir Antes de elecciones Y si no lo dice ahora Esperará que pase A segunda vuelta Para impulsarlo aún más Y así Ganarle la presidencia Este viejo zorro A Gustavo Petro Pero ¿Saben qué? Para esta gente Realmente Votos Ni tía Ni tía Ni tía Ni mondá Yo soy Rocky Rodríguez Esto es Rocky Te lo Cuenta Chao Ni tía Ni tía Ni tía